Buenas, buenas, buenos mediodías. Quiero decir buenas tardes, pero andamos ahí. Así que, buenos mediodías a todos. Mi agradecimiento especial a la Confederación Suiza, es decir, la persona del embajador, el señor Transportes, a Cadal, agradeciendo a Gabriel Salvia, que ha venido a Buenos Aires, y muy especialmente a Estefanía, que creo que anda por ahí, que ha tenido toda la parte logística y de pensar en muchísimos detalles, también de contenido, para hacer este un intercambio equilibrado y rico, o enriquecedor, o por lo menos aspiramos a eso. Mi agradecimiento también a los compañeros de la mesa, por lo que nos han presentado, y por el esfuerzo y la convicción por la cual están trabajando desde hace muchos años en estos temas. Y, por supuesto, mi agradecimiento a ustedes que hayan destinado dos o tres horas de su tiempo para acompañarnos. Yo pensé bastante cuando Estefanía, cuando Cadal, en realidad, me planteó y la participación en este foro, a qué tema abordar, ¿verdad? Luego, les pedí a Estefanía que me hiciera llegar este librito, que en realidad yo ya lo tenía, pero como sabía que formaba parte de esta presentación, lo quise estudiar y analizar bien, y buscar un tema que pudiera servir como complemento a la reflexión que aquí se planteó. Por tanto, quiero aclarar que no me voy a referir estrictamente a la situación carcelaria. Creo que acá se han planteado cosas muy interesantes. Lamento, más allá de los problemas personales, que por supuesto son más que comprensibles, que no esté Álvaro Garce para darnos una visión desde otro lugar, ¿verdad? en relación a la situación carcelaria. Como pensé que él iba a estar, me pareció que abundar sobre ese tema no era quizás lo más apropiado. Entonces, en este paquete enorme, en esta cosa tan grande que es el tema carcelario, yo voy a iniciar, voy a referirme a el problema de la educación y la capacitación de la policía. ¿Verdad? Porque la policía, aquel que nos detiene en la calle, ¿verdad? Aquel que luego hace todo el proceso, según lo regula la Constitución, para que nosotros eventualmente o no entremos a la cárcel, como aquel que también está en la cárcel, es un actor, un protagonista esencial en el proceso que estamos analizando. Quiero dejar constancia que este tema ha sido abordado por el Poder Legislativo y hay preocupación desde hace ya años en la rama ejecutiva, digamos, el Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior y otros, de desarrollar el tema de educación de la policía, desde la ley de educación que incluye este tema, hasta programas que han trabajado y siguen trabajando. Por eso, y haciendo hincapié en este tema, quiero señalarles que mi visión es desde la práctica, porque yo soy docente en la escuela de policía. Yo enseño al personal subalterno de la policía, a ese policía que les hace el parte o que les toma la declaración, bueno, espero que ninguno haya tenido que transitar por esos problemas, pero ese policía que es el agente de segunda, ¿verdad? Este es al personal que nosotros le damos clases. Y bueno, le damos clases de derechos humanos. Cosa que destaca, fue una buena cosa porque se han incluido las posibilidades de dar derechos humanos a esos policías, pero lo que quiero destacarles es que desde mi experiencia les voy a contar el desafío que eso implica y la importancia que tiene para el resultado final, que es mejorar la cárcel. Con esta introducción, dejo planteado sobre la reforma del sistema penal, es un proceso a largo alcance, como ha quedado claro, se han tomado medidas de diversa índole, hay muchísimos desafíos, y por supuesto, la comunidad en la cual vivimos presiona para que haya cambios, ¿verdad? Porque exige seguridad y todo eso se hace en unir y venir en cuanto a preguntas y respuestas. El tema de los derechos de la persona privada de libertad también acá ha quedado muy claro que no es un tema particular del Uruguay, es un tema que toda América Latina lo vive, lo sufre, y ha sido objeto de especial atención por parte de órganos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los informes me remito, y para que tengan en cuenta, el tema llega a instancias complementarias como es la denuncia y condenas a los, condenas a través de informes, habría que ver lo que hace la Corte Interamericana en relación a problemas parcialarios. Se han tomado medidas cautelares y esto también viene a colación, ya algo se dijo, Uruguay ha recibido la visita no solo de expertos de Naciones Unidas, sino también de la Organización de Estados Americanos, creo que el último fue Escobar Gil, que estuvo por aquí, y especialmente puso el dedo en el ventilador, porque eso es un poco su visión, más allá de destacar los logros de los gobiernos, en algunos temas. ¿Cuáles temas? El que ya ha mencionado la autora Fulco, que es la prisión preventiva y el plazo razonable, ¿verdad? Ese es un tema que Uruguay tiene en su debe, es una asignatura pendiente, pero quiero destacar que no depende solo del Ministerio del Interior, porque eso depende de una reforma del sistema procesal penal uruguayo, que creo que duerme en los cajones de todos los actores desde hace algunos cuantos años. Entonces, no es un problema que lo voy a solucionar con una varita mágica, es un problema que tiene tantas puntas que no es tan fácil decir, ah, la culpa o la suerte o la solución la tiene este bokeh. El otro tema que hizo hincapié, se hizo hincapié, voy a hablar a nivel general, porque se reclisten los distintos informes, tanto Nova como Nicobar, como otros informes que ha habido, y cuestiones que destaca absolutamente en muchísimos informes del comisionado parlamentario, es la salud, ¿verdad? La salud de los reclusos. Sobre ese tema, sé que ha habido avances, está yendo hace a los centros de reclusión, y eso ha generado una transformación, pero yo no me voy a referir a ese tema, sino a la salud ocupacional. La salud ocupacional del personal policial es realmente un problema en Uruguay, al punto que ustedes saben que tenemos dos síndromes, que son el síndrome de estrés postraumático y el síndrome de burnout. ¿Qué burnout viene a ser? Estar quemado por el trabajo, sería unilamente, definiéndolo básicamente, muy coloquialmente, de estar sobrepasado, vamos a decir, ¿verdad? Eso implica agotamiento físico, emocional, mental, despersonalización, cinismo, falta de logro personal o sentimiento de no realización personal en el trabajo. Esas son cosas que suceden en una encuesta que se realizó en el año 2008 en relación a la salud ocupacional de la policía. Se hizo una encuesta a nivel de agentes de segunda, se hizo a todo nivel, ¿verdad? Pero los que contestaron fueron fundamentalmente el funcionario subalterno. Funcionario subalterno que ustedes saben tiene entre 18 y 30 años por lo general. Por lo general, el 40% de esta población puede haber variado porque esto es una investigación que tiene algún año, es de Rivera, es de la frontera. Son personas que por distintas razones, sobre todo por el tema de la salida laboral, optan por ser personal penitenciario. El 62% tiene secundaria incompleta, es esa a dos personas que uno capacita en materia de derechos humanos. No han terminado tercer año del liceo, ¿verdad? Algunos de la escuela. El trabajo, se les preguntó si el trabajo interfiere con su vida familiar, el 86% dijo que sí. Se nota ansioso e irritable, el 73% dijo que sí. Le resulta difícil apartar su pensamiento de temas laborales, el 70% dijo que sí. Dedica horas libres a la distracción, a la recreación, el 62% dijo que no. Presenta dificultades para dormir, el 62% dijo que sí. Piensa que el trabajo es valorado por la sociedad, y esto es muy importante. El 83% dijo que no. Piensa que su trabajo es valorado por sus supervisores superiores, el 72% dijo que no. Y piensa que su trabajo es valorado por la familia, el 82% dijo que sí. La policía generalmente está orgullosa de ser policía, y es una cuestión que se transmite generacionalmente. Es muy común que en la clase un policía nos diga que su abuelo fue policía, su padre, su tío, ¿verdad? Es una cuestión que para ellos para las personas no son policías, no sé si hay un policía en la sala, es algo realmente un honor y así lo sienten cuando hacen su juramento al egresar de la rueda, ¿verdad? A la cual generalmente asistimos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Y por qué les hablo de la salud ocupacional? Porque la educación de la fuerza policial, específicamente de la capacitación en materia de derechos humanos es fundamental. es fundamental para asegurar un cambio que, como les digo, va a llegar en definitiva a las cárceles que es donde tratamos de... hemos enfocado nuestro tema de... Entrar a la clase vestido de civil. Este es uno de los desafíos más importantes que tiene un profesor que va a dar derechos humanos a un grupo que supera, por supuesto, la cantidad de personas que hay en esta sala. Están todos, por supuesto, uniformados. Cuando uno entra a la clase se levantan y los saludan como se saluda en la policía, ¿verdad? Eso, lo primero que ellos van a ver es nuestra apariencia, nuestra investidura, ¿verdad? Nosotros no somos policías, en mi caso, porque yo soy un civil. Pregunta a la cual no se escapa y en el transcurso de esa primera clase va a venir usted de civil o usted policial pueda estar vestida de civil. Esto es una cosa muy importante. Quiero destacar que para mí es muy importante ser civil y dar clase de la policía. Lamentablemente, ustedes saben que la hora docente en la escuela de policía para el personal subentendido no voy a decir una cifra que no es exacta pero deben dar por los 200 pesos. Por lo cual, tener un grupo de unos 50, 60 efectivos para darle clase durante 3 o 6 meses implica una remuneración que no llega a mil pesos por mes. Con todo lo que implica el desgaste de físico y mental de durante una hora y media o dos porque son módulos bastante largos tener que atender las demandas que ustedes van a ver se formulan en esa yace. Por tanto, convencidos de que es importante atender esta demanda como civiles a veces con pena constatamos que los que terminan dando yace son los propios policías. ¿Por qué? Bueno, entra dentro de lo que es todo un tema de que están este es el horario de trabajo y bueno, están anotados en las listas y van quedando porque a uno la vida no le da ¿verdad? en relación a también cumplir con ese servicio público que uno hace al ir a dar clase en Punta de Rieles en Bella Italia de derechos humanos para la policía. Segundo, el primer desafío entonces, los derechos humanos no reconocen investiduras. Ustedes saben que los policías por lo general consideran y eso es lo primero que surge que los derechos humanos son de los civiles. lo primero que les van a decir es solo para los civiles es un tema de los reclusos es un tema para los delincuentes ellos no tienen derechos humanos generalmente nadie los va a mirar a los ojos van a evitar no los van a interesar ¿verdad? Uno además tiene que aprender muchísimas cosas porque tiene que saber lo que es su derecha que es quien nos va a ayudar en nuestra labor docente es decir en ese ida y vuelta nosotros vamos detectando muchísimos problemas que tenemos que revertir ¿cómo hacer pensar a un policía que los derechos humanos son para todos? con distintas estrategias se va logrando y por supuesto vamos haciendo ver que en esa misma cárcel de los cuales ellos hablan como una cosa alejada y futura hay muchos policías y ellos más allá de su investidura pueden perfectamente ser detenidos ser golpeados ser violentados ser ingresados en malas condiciones a un centro en el caso de que se violaron su garantía del debido proceso ¿verdad? y luego en el centro que estén también van a tener problemas igual a los que tienen los demás recursos es decir esa es una vía el tema salarial es otra vía hacerles ver que es un derecho el recibir una remuneración es decir hacerles ver que la investidura que tenemos como abogados o docentes o ellos como policías es la misma que podemos tener cualquiera porque cuando entramos a la cárcel estamos despojados de investiduras segundo desafío alejar y comprender los prejuicios generalmente existen muchísimos prejuicios la policía siente que los civiles los discriminan ¿verdad? los civiles discriminan a la policía piensan que todos los policías son corruptos venden armas o trafican drogas ¿verdad? evidentemente son temas que existen que pasan que hay corrupción y violaciones flagrantes a los derechos humanos por parte de la policía no vamos a dejar de reconocerlo lo tenemos que reconocer hay que trabajarlo hay que trabajar para que esas cosas se traten de buscar su cauce ¿verdad? pero no podemos generalizar en relación a ese tema pero el tema de los prejuicios no pasa solo por ese prejuicio que se siente contra el policía sino tenemos el prejuicio del policía hacia la persona con la cual va a tener que trabajar me estoy refiriendo a que por lo general ellos ya ven a una persona y ya creen que es un sospechoso por cómo se viste o cómo muchas veces el prejuicio viene entonces del propio policía cuando encara determinado procedimiento ¿verdad? puede haber prejuicios hasta por gente que tenga mucho dinero en relación a la casa que tuvieron que visitar porque había habido un robo y haber prejuicios porque se constató que era gente con mucho dinero los prejuicios son innumerables del punto de vista sexual del punto de vista etario del punto de vista de raza del punto de vista ideológico de muchísimos y ese es un tema vital trabajar la diversidad cultural trabajar todos esos aspectos que hacen a la igualdad como esencia de todas las personas lo que trabajamos normalmente en ámbitos de los civiles es fundamental plantearlo ahí con una cabeza civil porque es desde esa visión que el policía tiene que tratar a la gente ¿verdad? tercer desafío entender la realidad de policía ustedes saben que la realidad de policía es la realidad de todos nosotros va al super tiene sus hijos los lleva a la escuela a veces pide libre para estar en la gestita de fin de año no es una persona que salió del más allá ¿verdad? es una persona que generalmente tiene problemas en su casa y son muy graves muchas veces esa policía nosotros hemos tenido testimonios de mujeres que cuando estamos hablando de violencia o violencia doméstica vamos encarnando ese tema dan sus testimonios de haber sido abusadas y ahora son policías ¿verdad? otros testimonios que realmente demuestran que la realidad del policía es la realidad de todos nosotros no está ajena a lo que puede ser nuestros problemas pero ellos esa mochila la llevan cuando van a hacer el procedimiento porque hubo un golpeador o una golpeadora o hubo un abuso a un anciano a una niña o a una mujer o una mujer fue muerta por violencia ¿verdad? cuarto desafío la responsabilidad de la función policial ustedes saben que este es un desafío fundamental ¿verdad? hacerles entender que deben acatar las leyes y hacerlas interpretar esto es muy importante que lo tengan muy presente y generalmente se les dice que nadie es policía en contra de su voluntad ellos están ahí porque quieren ser policías el quinto desafío es el siguiente hacerles ver que la constitución es el arma del policía nosotros muchas veces preguntamos ¿cuál es el arma del policía? pasando por la lapicera el bastón o algunos otros implementos que ellos consideramos que son el arma del policía por supuesto las armas tenemos nadie dice que la constitución ¿no? es una de las primeras cosas que les pedimos que la constitución es su arma y ahí tienen todas las respuestas para con ellos también en relación a qué hacer si viene una orden que no deben cumplir ¿verdad? y ahí llegamos al último tema la disciplina policial y la comprensión de los límites a la obediencia de vida ¿verdad? ustedes saben yo había mandado otro PowerPoint pero nos quedó este que una de nuestras evaluaciones nosotros hacemos como evaluación les preguntamos marque con una cruz únicamente aquellas respuestas que consideren correctas usted recibe una orden de su superior que implica cumplir con una conducta que determina la violación de los derechos de un detenido se le pone un ejemplo lo tiene que dejar en el calcón diez días le lleva comida bárbaro pero no informa a nadie no le dice nada a ningún juez no avisa nada entonces le pone otro ejemplo lo deja desnudo toda la noche el superior le dijo que no lo dejara arrodillarse ni sentarse así que usted lo ve arrodillar y va y lo hace parar o le pega o lo que fuera entonces ellos tienen que contestar y la respuesta que les ponemos es usted la cumple o no usted la cumple si viene por escrito usted no la cumple o usted la cumple si lo hacen otros compañeros les aclaro que esta misma evaluación la dice en la facultad de derecho y para mi sorpresa hubo gente que dijo lo que muchos policías van a decir en la primera clase que la cumplen si viene por escrito ¿verdad? si viene por escrito hay unos van a decir que la cumplen otros la cumplen si viene por escrito porque bueno yo ya estoy salvado ¿verdad? porque vino por escrito la culpa la tiene superior los demás hay otros que sí que hablan de que no se cumple y otros que si la cumplen sigamos más ¿verdad? ese es un tema que se habla durante todo el curso y en la última evaluación no escapa quien va a poner que va a cumplir la orden ¿verdad? no escapa siempre sale alguna respuesta en tal sentido trabajada todo es decir como verán si será no es solo por supuesto que la ley de ordenamiento procesal de policial prevé y fue incluido a texto expreso que no se deben cumplir órdenes que son contrarias a los derechos humanos ¿verdad? pero no basta con la ley no basta con cuestiones que sean porque en esa forma no llegamos a la comprensión como se dijo acá a esa educación que debe venir desde la más temprana edad el séptimo desafío es trabajar los valores de humanidad solidaridad y honestidad ¿verdad? creo que eso es un hecho fundamental de cualquier profesión ¿no? lamentablemente algunos no lo tienen tan claro de todas formas en relación a estos temas son temas que se manejan por nosotros de distintas formas quiero y ahí voy al informe del Ministerio del Interior sobre el tema salud vocacional ¿cómo hacemos para enseñarles el pacto de San José de Costa Rica y no sé qué de la ONU en relación a sé qué problema a una persona que difícilmente está tratando de terminar porque hay muchos que tratan a muerte de terminar su tercer año ¿verdad? tenemos que bajar el tema a la realidad que podemos enfrentarnos que son personas que por lo general se los digo porque me pasó nunca abrieron la constitución se enojan porque la mi indicación es que no entran a clase sin constitución ¿y por qué se enojan? conmigo porque yo di esa orden que la van a cumplir porque no es contraria a los derechos humanos así que disciplina la van a cumplir ¿verdad? pero ¿qué pasa? a ellos les dan la constitución cuando egresan de la escuela ¿no? entonces viene el problema si la biblioteca les presta la constitución para que entonces vienen los equipos de que van al palacio legislativo a pedir la constitución yo los dejo que hagan y les hagan y hacen sus cosas y muchas veces les digo vayan a la biblioteca y levanten la constitución que yo me hago cargo cuando vienen a clase sin la constitución yo les digo ustedes no pueden entrar a las puertas sin constitución ¿verdad? pero no basta contra no la constitución porque algunos preguntan y preguntas que se han dado ¿y qué es sufragable? cuando uno pone en una evaluación que tenemos derecho al sufragio se han hecho esas preguntas ¿qué es sufragable? ¿verdad? y un millón de otras anécdotas que no vienen al caso referido por tanto yo quería pasarles un videito ahora pero tal vez estoy media pasada son dos menos veinte y me parece que tal vez no sea apropiado voy a concluir los desafíos en aras de la transformación del sistema estoy hablando de todo el sistema ¿verdad? la capacitación de la policía en derechos humanos ustedes me dirán ese desafío ya lo estamos enfrentando bueno muy bien pero yo lo que trato de decirles es que los desafíos hay que enfrentarlos desde el campo desde el llano desde el pasto ¿verdad? estímulos y programas permanentes que atiendan su formación como parte de su salud vocacional un policía me dijo ¿sabe qué pasa? a usted le gusta lo que hace a usted le gusta no me pida que a mí me gusta lo que hace y yo muchas veces le digo pero si no tienes vocación si no quieres entrar a la policía no entres a la policía ¿verdad? porque tienes que descubrir algún tipo de estímulo en la labor que vas a realizar y todo eso se hace a través de estímulos que no pasan porque esté prevista la capacitación en materia de derechos humanos ¿verdad? ni incluir determinadas imágenes profesores debidamente capacitados y remunerados la capacitación pasa por ese aprendizaje que les digo que uno hace pero ahí enfrentándose a mil problemas y golpazos que te das yo me di millones de golpes y el mejor aprendizaje que he tenido son los 3 o 4 años que llevo como docente es el mejor no es mejor porque uno aprende sin tiempo coordinación de un programa de capacitación en derechos de carácter permanente y jerarquizado a partir del trabajo del equipo entra dentro de tiro defensa personal no sé cuánto es decir no existe una coordinación de un programa había policía de Rivera en la última clase me decía no conozco no sé dónde queda el palacio legislativo entonces dijimos bueno vamos a hacer una visita al palacio legislativo no bueno no porque toqué la caminamente que cómo lo llevamos y que venimos y que tienen que salir todos juntos bueno hicimos la visita al palacio legislativo pero el muchacho era de Rivera y no conocía el palacio legislativo y él quería conocer el palacio legislativo otros me han pedido que ir a las cárceles quieren ver lo que es una cárcel ¿verdad? es decir eso implica la coordinación de un programa de capacitación que sea permanente que esté pensado que esté ideado no cumplo con la asignatura ¿verdad? y que la dé cualquiera como se le ocurra ni que hablar que como comprendo que hay libertad de cátedra cualquiera puede darla como se le ocurra ¿verdad? pero necesitamos un programa que nos ayude a compartir experiencias y a proyectar nuestras experiencias armonización de textos y materiales didácticos es imposible que nosotros con los manuales que enseñamos derechos humanos en la facultad pretendemos dar clase a un grupo de gente que tiene una experiencia que nos redobla en la sabiduría práctica y en otros aspectos pero que en otros temas no va a poder seguir ¿no? porque no conocen qué distinción puede haber entre una ley y una convención por ejemplo ¿no? y por último desarrollo de estrategias para que la sociedad pueda ir participando en la revalorización de la policía y la policía se sienta parte de ese proceso de revalorización nosotros con mucha pena vemos testimonios de infinidad de alumnos que nos dicen que se han tenido que mudar que ya no los saludan el barrio porque son discriminados porque la sociedad no valoriza la función de la policía esto es un tema sumamente amplio pasa hasta por los medios de comunicación y por una reformación social que es sumamente criminal por aquí voy dejando y les agradezco mucho el tiempo por participar aplausos 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 aplausos